Construir un Slipper, es una proeza que implica gastos exorbitantes, y que no solo comprende la adquisición de un buen motor, involucra accesorios que mejoren aún más la potencia y el par, una transmisión que soporte las prestaciones de la nueva unidad, por supuesto unos frenos que respondan de forma adecuada a la velocidad que generará el nuevo conjunto, y lo más importante, medidas de seguridad que mantengan a salvo la unidad. El conductor, porque como me dijo un buen profesor, que por la cantidad gastada en velocidad, se dobla en seguridad. Al hablar de esto no siempre se examina el trabajo de diseño, ya que muchas veces, la plataforma elegida contempla un trabajo de rediseño, que supera con creces el valor de muchos autos, que pudiesen ser incluso más rápidos, con la mitad del gasto hecho en esa unidad. Por esto es bueno contemplar el mercado con más atención, ya que tal vez, en algún lote de usados, esté ese auto que ya aporta un buen motor, y que solo necesita un poco de inversión para convertirlo en un cazador de superdeportivos. Volkswagen Passat, Volkswagen Passat W8 Tiptronic. Motor, 8 en W, con 32 válvulas. Cilindrada, 3.999 centímetros cúbicos. Potencia, 271 caballos de fuerza. Par máximo, 370 newtons metros a 2.750 revoluciones por minuto. Transmisión, tracción en las 4 ruedas, caja de cambios automática secuencial de 5 velocidades. Peso medio, 1881 kilogramos. Ofreciendo un interior espacioso, un manejo confiable, y un rendimiento respetable, por un precio razonable. Los puntos fuertes, de este vehículo son, el par motor, un sonido melodioso, un buen equilibrio, comodidad, y la calidad de fabricación. Aunque presenta algunos puntos débiles como, el peso, aunque es debido al tren motriz, los neumáticos que apenas soportan las capacidades del vehículo, en aspecto no ofrece nada espectacular. Veredicto, con un pedigrí europeo, es un 8 cilindros, a buen precio. El Passat W8, se ha transformado de algún modo, en un majestuoso sedán deportivo de lujo, que exhibe todo el aplomo, y la fuerza de un BMW 540i, o un Mercedes E430. Al W8, se le puede imaginar como un motor V8, que combina dos bloques VR4, con un ángulo estrecho de 15 grados, juxtapuestos a 72 grados entre sí, y acoplados a un cigüeñal. Las dimensiones casi cuadradas, significan que el motor de 8 cilindros, encajará en el espacio normalmente ocupado por un UP6. La transmisión está conectada, a un mecanismo de tracción total llamado, four motion. El sistema depende principalmente, de un diferencial central torsen, que asigna un par de 50, 50, hasta un 67%, para el eje con mayor adherencia. La compañía declara un tiempo, de 0 a 100, en 6,5 segundos, lo que es un tiempo razonable, teniendo en cuenta el peso del vehículo. El motor W8 del Volkswagen Group, se instaló longitudinalmente en el Volkswagen Passat, V5, 5, en septiembre de 2001 a septiembre de 2004. La producción fue mínima, solo 11.000 unidades. El Passat W8 se posicionó, como el automóvil premium de Volkswagen Passengerkars, antes de que se introdujera el Volkswagen Phaeton. Lexus GS300 Marca Lexus Modelo GS300 Motor 6 cilindros en línea, 2JZ-GT cilindrada, 2.997 centímetros cúbicos. Potencia 225 caballos de fuerza. Par máximo 298 newtons metros a 4.200 revoluciones por minuto. Transmisión Tracción trasera, caja de cambios automática de 5 velocidades. Peso medio 1.712 kilogramos. El Lexus GS, es un automóvil de turismo del segmento E, producido por el fabricante japonés Lexus desde el año 1991. Es un 5 plazas con carrocería serán de 4 puertas y motor delantero longitudinal. Al contrario que el Lexus S, el GS tiene tracción trasera, ya que fue hecho para poder enfrentarse, con el BMW P serie 5, y el Mercedes Benz, clase, E, cabe mencionar que algunas versiones, también se ofrecían con tracción a las 4 ruedas. Las dos primeras generaciones del GS, se vendieron en Japón bajo el nombre de Toyota Aristo, ya que la marca Lexus, se inauguró en ese país recién en 2005. El 2JZ-GTE, originalmente impulsó al Toyota Aristo V, en 1991, antes de convertirse en el motor de rendimiento de Toyota, usado en el Supra RZJZ80. Su base mecánica era el 2JZG, pero difería en el uso de turbocompresores dobles secuenciales, y un intercooler. El bloque, el cigüenal, y las bielas del 2JZG, y GTE, son los mismos, con diferencias notables, como que el GTE, usa distintas tapas de pistón, boquillas de pulverización de aceite, y una cabeza con puertos rediseñados. La tecnología de sincronización de válvulas variables VVTi, se agregó a partir de septiembre de 1997, por lo que eliminó gradualmente al motor original. En consecuencia, se aumentó el par, y la potencia máxima de los motores que se venden en todos los mercados. La versión de exportación tenía más potencia, por el uso de turbos de acero inoxidable, en lugar de los Eteriani causados para Japón, árboles de levas revisados, e inyectores más grandes de 550 centímetros cúbicos por minuto, para exportación, y 440 para Japón. Las similitudes mecánicas entre la turbina CT-20 para Japón, y la turbina CT-12B de exportación, permiten el intercambio del eje de la hélice de escape. MG ZT-TV8-260 Marca, MG Modelo, ZT-260 Motor, V8 de 16 válvulas Cilindrada, 4601 centímetros cúbicos Potencia, 256 caballos de fuerza Par máximo, 410 newtons metros a 4000 revoluciones por minuto Transmisión Tracción trasera, caja de cambios manual de 5 velocidades Peso medio, 1789 kilogramos En 2001, 3 años después del lanzamiento del Rover 75, y menos de un año después de la fusión de MG Rover, se lanzaron el MG ZT, y el ZTT. Para el desarrollo de los autos, los modelos tenían el nombre en clave X10, y 11, para ambas versiones. Durante los primeros meses del 2004, MG Rover, pulió el diseño del ZT, y ZTT, a un estilo menos retro, la mayoría de los cambios, eran meramente estéticos, como el estiramiento facial, que incluían, el reemplazo de los faros gemelos, con un nuevo faro único. En 2003, se lanzó la versión 260 del automóvil, con nombre en clave X12, y X13, para las versiones de berlina y vagón, respectivamente, utilizando un V8 modular de 4,6 litros del Ford Mustang. El modelo se convirtió de tracción delantera, a tracción trasera, y en gran medida fue diseñado, por la empresa de automovilismo e ingeniería, Prograve, antes de ser completado por MG. La versión 4,6, es considerada como un verdadero Q-Car. Además de las insignias, la única diferencia visual externa, entre los 260 y otros ZT, son los escapes quadruples. Es uno de los muskycar británicos, con un V8 Ford, que es fácil olvidar, que dadas las limitaciones que enfrentaba MG, el ZTT V8, era en realidad un automóvil notablemente decente. Claro, ese viejo bulldog de hierro, nunca iba a ser la gran experiencia de conducción, pero podría llegar a la esquina con una buena compostura, mientras rugían los 4,6 litros. De hecho, algunos lo describen, como un coche brillante, que incluso maneja sobriamente, el torque entregado por el V8. Buick Roadmaster, Vagon. Marca, Buick. Modelo, Roadmaster 5.7, Vagon. Motor, V8 LT, 1, de 16 válvulas. Cilindrada, 5733 centímetros cúbicos. Potencia, 257 caballos de fuerza. Paro máximo, 447 newtons metros a 3200 revoluciones por minuto. Transmisión, tracción trasera, caja de cambios automática. Peso medio, 2.070 kilogramos. Los orígenes del nombre Roadmaster, datan de 1936, cuando Dewey lo agregó a toda su línea, y no volvería hasta 1991, con el Stake Wagon. Según las ventas de la plataforma B de tracción trasera, se verían un gran aumento, al vender casi 10 veces más automóviles contra el año pasado. La beta de madera que corre por el costado, es clásica en el Roadmaster. Muchos dicen que la razón por la cual tuvieron tanto éxito, fue el motor V8 debajo de ese capó largo y redondo. Detrás del volante, es fácil ver porque muchos dicen que estos, son los autos más cómodos que haya hecho GM. La suspensión es suave y le da al auto ese clásico toque flotante. El motor estándar para el vagón de 1991, era un L03 V8 de 5 litros, y 170 caballos, que fue reemplazado un año más tarde, por el L05 de bloque pequeño de 5,7 y 180 caballos. Con 300 caballos, el LT1 debutó en el Corvette de 1992, la versión Roadmaster, compartió con otros autos de lujo y de performance el LT1, como el Chevrolet Caprice, Polis Pax, el Cadillac Fleetwood, el Chevrolet Camaro Z28, y el Pontiac Firebird Clansom. El Roadmaster se diferenció, en el uso de cabezas de hierro para mayor durabilidad, árboles de levas ajustados, para aumentar el torque en gama baja, y silenciadores de admisión para disminuir el ruido de conducción. Si bien se instaló, en parte para cumplir con las normas de emisiones, y la eficiencia de combustible, el LT1 no solo ofrecía un aumento de potencia de 80 caballos, sino que aumentaba la economía de combustible por el paso a bajas RPM. Los 3V-8 se emparejaron a una transmisión automática de 4 velocidades. En 1994, la transmisión 4L60, la 700R4 que era controlada hidráulicamente, fue reemplazada por la 4L60E, controlada electrónicamente. Volvo S80-V8 Marca, Volvo Modelo, S80-4.4 Motor, V-8, con 32 válvulas Cilindrada, 4.413 centímetros cúbicos Potencia, 311 caballos de fuerza Paro máximo, 441 newtons metros a 3.950 revoluciones por minuto Transmisión, tracción en las cuatro ruedas, caja de cambios automática Peso medio, 1.742 kilogramos Sorpréndete, con su motor V8 de más de 300 caballos, acoplado, a un sistema de tracción total, y su diseño tradicional, de buen gusto sueco. Un estilo distinto, a las habituales formas Más de los germanos, todo para tratar de encontrar, un hueco en el segmento más carismático del mercado mundial. Si tenemos la paciencia, y le echamos un vistazo al mercado de las grandes berlinas, nos daremos cuenta de una cosa, El S80 de 315 caballos, es una digna opción, ya que las opciones alemanas son más costosas, y las otras como el 300C, o el Jaguar S, son cada vez menos competitivas. Esta particularidad, es debido a que en el mercado al que Volvo apunta, tiene la dificultad de que sus clientes afrontan problemas, cuando dicen, mi Volvo tiene un V8, no impactan a aquellos, que se han comprado un Mercedes, BMW o Audi. En si, el motor V8 posee fuertes influencias orientales, no deja de tener un origen Yamaha, además de su sorprendente diseño compacto, que le permite ser colocado, transversalmente. El giro del motor es muy suave, y no advierte en vibraciones, ni movimientos bruscos. La instalación de un balanceador, afecta benéficamente al giro de este 8 cilindros de 60 grados. El funcionamiento del cambio es impecable, aunque no dispone de más que un modo único de gestión. Entre la caja de cambios, y los neumáticos, se encuentra un sistema de tracción total de tipo Haldex, que funciona transmitiendo par, solo a las ruedas delanteras, y a las demás cuando se necesite. El comportamiento dinámico, viene determinado por la suspensión con regulación electrónica, en tres modos de actuación. Confort, avanzada y deportiva. Volvo comenzó a ofrecer un motor V8, de 4,4 litros en sus grandes automóviles de plataforma P2, en 2005. El motor Volvo V8, fue construido en Japón por Yamaha, bajo el diseño, y las especificaciones de Volvo. Algunos rumores dictan, que el V8 de Volvo, es el mismo que se montó en el Taurus SHO, que casualmente también fue construido por Yamaha.